en Medellín en este momento. Los principales focos de violencia o si se quiere situaciones de violencia la están viviendo principalmente en Cali, pero bueno, tampoco Medellín está libre de esta situación. Senadora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Solidaridad con el pueblo colombiano por todo lo que está pasando desde Bolivia. Y bueno, aquí también hay residentes colombianos que están muy preocupados por la situación de su país. Senadora, son ya casi dos semanas. ¿En qué momento se encuentra Colombia? ¿Hay posibilidad de que se salga de esta crisis de manera inmediata? Pues muchísimas gracias a usted y a todo el pueblo boliviano que es un pueblo hermano con el que nos unen tantos lazos. Este es un momento muy difícil porque aquí se están moviendo dos fenómenos diferentes. Por un lado, hay una movilización pacífica de ciudadanos que están haciendo reclamos. El gobierno ya abrió esta semana unos procesos de diálogo con distintos sectores del país, pero adicionalmente también hay unas movilizaciones donde se ha presentado violencia, vandalismo, terrorismo y a partir de las investigaciones de la fiscalía, el ministro de defensa anunció que ya por lo menos han identificado seis grupos que han infiltrado las marchas, las juventudes M19, el grupo Luis Soteros y Fuentes, las disidencias de la FARC, los escudos azules, los escudos negros y las células urbanas del ELN. Adicionalmente, tal como lo denunció en la comunidad internacional el presidente Ecuador, Lenín Moreno, pues también la narcodictadura venezolana está influyendo y parte de sus colectivos están haciendo presencia en Colombia provocando esta violencia y este caos. Entonces, es una situación difícil porque finalmente la excusa fue la la reforma tributaria, pero vemos que a pesar de que el gobierno retiró la reforma, renunció el ministro de Hacienda, pues el caos sigue en las calles. Bueno, la pregunta es en un principio, además, ¿qué hacer para resolver el violento el violento conflicto colombiano? ¿Se lo puede hacer con diálogo? ¿Todavía hay esa posibilidad, senadora? Yo creo que hay sectores con los que no. Mire, nosotros llevamos hasta el 7 de mayo, que es el último reporte que tenemos, llevábamos 1.795 concentraciones, llevábamos 905 bloqueos a vías, ya habían intervenido de una u otra manera en 715 municipios. Hasta esa fecha llevábamos 826 uniformados miembros de nuestra fuerza pública heridos, llevábamos casi 700 ciudadanos también heridos, apuñalearon, asesinaron, apuñaleado a uno de los policías que trataba de controlar a los manifestantes. Lamentablemente en estas marchas, pues los criminales están usando armas de fuego, armas blancas. Ha sido bastante difícil. Yo creo que la única opción frente a la violencia y el terrorismo tiene que ser la autoridad legítima del Estado, no hay otra. Lamentablemente aquí muchos organismos internacionales no han querido ver el fondo de esto. Colombia ha sido una democracia estable, una democracia respetuosa de las movilizaciones pacíficas, del derecho a la protesta y a disentir que tienen los ciudadanos, pero como democracia Colombia también tiene que tener derecho a ejercer la autoridad legítima del Estado. Senadora, hablando ya del momento político, estamos a un año de la elección de presidente de Colombia. Hay dos posibles ahí bloques en disputa, que son el propio presidente actual y bueno, el señor Petro. En este sentido, senadora, ¿hay el riesgo de que el presidente Duque no termine su mandato en estas condiciones si esto tiende a agravarse? Pues esa es la intención que tiene el sector, que está moviéndose, amparado por una buena ciudadanía, pero también infiltrando las marchas con estructuras criminales. De hecho, el candidato que perdió las elecciones, Petro ha pedido que se den elecciones anticipadas y nosotros no podemos olvidar que estas marchas vienen desde el 2018, cuando Petro perdió la elección inmediatamente dijo, nos vemos en la calle. Y apenas inició el gobierno del presidente Duque, empezaron marchas, protestas, manifestaciones. Nosotros tuvimos una marcha, un paro, una protesta, uno cada dos días, desde el momento que empezó el presidente Duque hasta 2019, cuando por la pandemia bajaron este tipo de actividades, se paralizaron, pero volvieron ahora a partir del 28 de abril. Ellos siempre han tenido la intención de desestabilizar el gobierno. Ellos quieren imponer por la vía violenta lo que no han logrado imponer en las urnas, personas, pero nosotros confiamos en la fortaleza de la institucionalidad, nosotros confiamos en la ciudadanía. Hoy hay miles en la calle, pero hay millones de colombianos que están trabajando, que están luchando y que lo que están pidiendo es que no agraven más la crisis. Mire, en plena pandemia, nosotros estamos viviendo el tercer pico de la pandemia y ya han atacado 126 misiones médicas. Por los bloqueos ya tenemos desabastecimiento de comida en algunas ciudades, ya estamos teniendo problemas para tener medicina y oxígeno en los hospitales. Ellos han saqueado más de 140 establecimientos comerciales, han vandalizado más de 230, han atacado bancos, quemaron un hotel en Cali. Ellos lo que quieren es destruir todo a su paso. Nosotros confiamos en que se pueda restablecer el orden. Nosotros confiamos en las instituciones y en nuestra fuerza pública. Ya se retiró la reforma tributaria, ahora las demandas son más vinculadas a la reestructuración de la policía, por ejemplo, y hay sectores como principalmente juveniles de zonas más, si se quiere, de los bolsones de pobreza de Colombia, de los lugares de pobreza que están protestando, según lo que hemos leído, senadora. Parece muy complejo el conflicto, ¿no? Pero además, porque es un poco irracional lo que están pidiendo. Mire, la primera reforma que presentó el gobierno, que se retiró, buscaba recaudar 29 billones de pesos. ¿Para qué eran esos recursos? Porque a raíz de la pandemia en Colombia ha crecido mucho el nivel de endeudamiento. Estamos en más del 50 por ciento y nosotros necesitamos mantener las ayudas porque ha crecido la pobreza. Nosotros pasamos de 17.4 a 21 millones de colombianos en pobreza monetaria y adicionalmente porque tenemos que seguir dando las ayudas a las empresas para que no despidan a los trabajadores. A ellos no les gustó esta reforma de 29 billones, les pareció muy agresiva. El gobierno la retiró, pero están hoy haciendo peticiones por 81 billones de pesos. Es totalmente irracional. Es que la plata no llueve del cielo. Es que están haciendo unas solicitudes que son incumplibles para cualquier gobierno en esta coyuntura. En el fondo uno ve que aquí lo que han hecho es aprovecharse de la ciudadanía para tratar de desestabilizar el país porque no tiene, o sea, no es racional lo que están pidiendo ahora quienes se autoproclaman los directores del par. Bueno, senadora, vamos a estar atentos. Le agradezco mucho por darnos a conocer su posición, su lectura de este momento difícil de Colombia. Una vez más, la solidaridad nuestra y ojalá que también de su bueno, el mundo entero está por la mira puesta en Colombia. Solidaridad de los bolivianos sobre todo. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Volveremos en cualquier otro momento a contactarnos. Hasta pronto. Muchísimas gracias y yo el único mensaje que les quiero dejar es qué bueno sería que los países escarmienten en cabeza ajena porque este proceso que se está viviendo hoy en Colombia ya se ha vivido en otros países de la región por unas estructuras que lo único que están buscando es desestabilizar la región. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto. Que tengan una buena jornada de hoy. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa en la final. Al retornar estaremos hablando un poco de deportes porque hay jornada liguera. Hubo ayer y haremos un resumen de lo ocurrido. Fútbol internacional también. Y bueno, se nos quedaron algunos datos que ojalá tengamos tiempo para compartirlos. Una pausa y ya volvemos.